La compañía musical Splendid Dejaste tatuado tu cuerpo bronceado Tu cara de niña no olvido jamás Dejaste mis labios tus besos mojados Tus cuerpos prohibidos al amanecer Le dije al oído un trago y nos vamos Le dije tranquila no te vayas con él Salimos corriendo el sol en la cara Tu cuerpo desnudo al amanecer Oh no, mi amor No te vayas te lo pido por favor Oh no, mi amor No te vayas te lo pido por favor Dejaste tatuado tu cuerpo bronceado Tu cara de niña no olvido jamás Dejaste mis labios tus besos mojados Tus cuerpos prohibidos al amanecer Como llegas y luego te vas No te vayas te lo pido por favor Desnuda en mi cama Te veo asustada, te veo asustada Tu cuerpo mojado no olvido jamás Salimos corriendo el sol en la cara Tu cuerpo desnuda, tu cuerpo no olvido jamás Tu cuerpo desnudo al amanecer Tu cuerpo desnudo al amanecer No te vayas te lo pido por favor No te vayas te lo pido por favor Dejaste tatuado tu cuerpo bronceado Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Tengo mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza su Tropicalísimo Daré volumen al televisor Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo 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 ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Tengo mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza su Tropicalísimo Daré volumen al televisor Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro